Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la depreciación. Aquí comenzamos. Ya que muchos activos son usados en la producción de ingresos a lo largo de algunos años, el ingreso no se mide apropiadamente si el costo total de estos bienes se deduce cuando son comprados. La depreciación es el proceso contable de asignación y deducción del costo de un activo sobre una vida determinada. El término depreciación no necesariamente significa deterioro o pérdida del valor del activo. En efecto, en algunos casos el valor del bien puede aumentar mientras está siendo depreciado. Ciertos bienes como la tierra no se pueden depreciar para efectos fiscales. Bajo la ley de Estados Unidos, la tierra se considera como un bien que no está sujeto a obsolescencia. Estos bienes permanecen en los registros del contribuyente con su costo original. Es importante distinguir los gastos de mantenimiento de los gastos por depreciación. El gasto por depreciación es una deducción de una parte del costo original del bien, mientras que los gastos de mantenimiento son gastos incurridos para mantener el bien en buen estado de operatividad. Por ejemplo, un contribuyente que compra un camión para usarlo en su negocio, deprecia el costo del camión a lo largo de un periodo de varios años. Los costos de mantenimiento tales como llantas, reparaciones, se deducen en el mismo año en que fueron incurridos. Generalmente se requiere la depreciación para propiedades que tienen una vida útil más de un año de vida. Para ser depreciable, la propiedad debe cumplir con todos los siguientes requisitos. Número uno, el contribuyente generalmente debe ser dueño de la propiedad. La propiedad debe ser utilizada en el negocio del contribuyente o en una actividad que genere ingresos. La propiedad debe tener una vida útil determinable y se debe esperar a que la propiedad dure más de un año. En sí, la depreciación es el desgaste. Si, por ejemplo, usted compra un camión para su trabajo, usted paga 50 mil dólares. Va a poder depreciar 10 mil dólares cada año. Los pagos del camión no se toman en cuenta ya que el camión es un activo depreciable, un fixed asset que se va a tomar la depreciación en lugar de los pagos para que entienda mejor. Ahora, si usted hace un lease del camión, no va a poder depreciar porque el activo no es suyo. Sin embargo, en lugar de la depreciación, va a poder deducir los pagos mensuales. Muchas gracias. Espero que este concepto de depreciación haya aclarado sus dudas. Suscríbase al canal, síganos y denle un me gusta. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.